Las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado aprobaron modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado con el objetivo de incidir en la problemática creciente del ciberacoso y violencia digital en San Luis Potosí. El tema de niñas, niños y adolescentes sobre la violencia digital, uno de ellos que lo promueve la diputada Gabriela, ella propone que se haga por parte del gobierno la difusión del hecho de que la gente sepa, la sociedad sepa que el delito, la violencia digital es un delito, si bien ya está estipulado en otros ordenamientos de nuestro Estado, ahorita lo que hacemos desde la Comisión de Transparencia es precisamente eso, ya obligar al gobierno a que difunda que sí es un delito y también para hacer conciencia para las niñas y los niños. La reforma establece como violencia digital los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, convencimiento, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulneren algún derecho humano de las niñas, niños y adolescentes. También por otro lado se aprobó otro dictamen, el término de menores de edad es el que se sustituye por niñas, niños y adolescentes. Esto es, si bien puede ser, se puede parecer que sea de forma, como tal no lo es, porque en el momento en el que cambiamos estos términos, en estos ordenamientos, estamos dando y estamos atribuyéndole ya los derechos que ya tienen los niños y las niñas y los adolescentes, y como tal es simplemente organizar todas las leyes que podamos tener a nuestro alcance para poder poner este término de manera correcta. La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la diputada Nadia Esmeraldo Ochoa Limón, comentó que la reforma pretende incidir bajo un enfoque absoluto y exclusivo de derechos humanos en los relativos al acceso a la información y a una vida libre de violencia. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.